hola mujeres preciosas bienvenidos a otro maquillaje ya tenemos otro maquillaje navidad y el día de hoy voy a hacer maquillaje marrón ahumado y va a ser sumamente mate va a ser mate el día de hoy voy a estar utilizando todos los colores que son mate soy mujeres vamos a comenzar con lo que es la base en el día de hoy voy a utilizar dos base voy a estar mezclando la base de nark con la base de jugabilidad es una base mediana so la base de jugabilidad saben que es un concreto y esa base cubre hasta los pensamientos que tú no quieres nadie sepa vamos a utilizar estas dos bases y realmente voy a tomar más de esta base que de estas o voy a mezclar un poquitico de esta base para que se haga corriendo más completos lo queremos que hoy no no tapemos todos los pensamientos que no queremos su déjame primeramente recogerme el cabello porque no sé ustedes esta señorita que está aquí soy chicas esta vez voy a utilizar el concil de cover grow en tono medio ustedes saben que últimamente utilizando las sombras sin concilio o siempre base pero esta vez estoy utilizando este concilio porque quiero que el color sea más vivo y como son sombra mate quiero que se miren mucho más bonita cuando es un broma te utilicen prebase y algo que estoy haciendo estoy delusiéndolo muy bien con la brochita para que quede bien difuminado y se te haga mucho más fácil aplicar lo que es la sombra chicas voy a pasar con mi paletita viejita que tengo de Tarte esta paleta los colores son por los marrones voy a comenzar con el color más claro y es el color es smarty pan y luego lo voy a estar graduadamente tomando los colores oscuro hasta llegar hasta el último color que está aquí voy a ir tomando la brochita de morphing esta brocha es la m513 es una de mis favoritas voy a tomar el color smarty pan y este color lo voy a usar como color de transición si pueden dar cuenta es básicamente el mismo color de mi piel y y si lo que son la base de la base de la web están usando este estado base la base de jugador y es mucho más a un poquito más amarillenta cuenta este momento es completisimo como corrector y corrigiendo las ojeras ahora lo que voy a pasar es con el concilio de cover girl de concilio es bomba pero como esta mate voy a tomar un poquito del concilio si es que me encuentro aquí porque de ellos es más semi mate es más hidratante hidratante esto me ayuda con lo que la resequera debajo de los ojos y luego me voy a colocar lo que es el concilio de cover girl el tono que soy en este es el tono que soy en este es el tono medio que dure más tiempo y que se mire más claro usa una bolsita y 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 con y de larga estiera sellar un poquito lo que es debajo de los ojos soy chica para señalar nuestro que tomar este polvo compacto de mac este es el tono de miriam viene siendo una base el polvoso yo lo voy a utilizar como sellado y chica lo único que voy a estar horneando va a ser la línea de lados de mi cachete porque quiero que sea más pronunciada es el rubor que es el polvo suelta es bien me gusta el rubor con estos tonos de colores se miran muy bonitos de nosotras y es la parte de abajo y es algo sencillo voy a tomar este dinero me está gustando bastante delinearme con los colores marrones son este delineado con este color marrón que es de la línea de nick de utilizando el color marrón que es como un color marrón rojizo lo que solamente voy a tomar estos dos colores que son los colores que están en esta esquina y voy con mis pegos a horrible de sucio que está sucio pero activa activa chicas yo voy a utilizar estos colores que le mencioné con una brochita en forma de un lápiz y no estoy tratando hacia toda la esquina solamente está dejando esta parte de aquí así sombra para tomar este colorcito que es de mi tono de piel y lo voy a estar reduciendo como este es un maquillaje más te voy a tomar este colorcito que es blanco y mezclarlo con este color blanco se marcha a mí en la pestaña voy a utilizar este rímel que es vigo de tar así que mientras me voy a pasar con los labios como una persona es postiza voy a tomar este delineador de mí que es el marrón voy a delinearme los labios con este delineador voy a tomar este color que ustedes saben como me encanta y es el labial de jeffree star en tono maniquí es sumamente claro para mi tono de piel pero me encanta este como iluminador para los labios mira lo lindo que se mira precioso este labial es viejito en tono 951 a este color salió uuuhh hace rato pero es bien que lindo mmmmm uno de los colores más lindos que hace son mis chicas precios este es el maquillaje completo un maquillaje sumamente mate so glam diríamos este maquillaje fue muy fácil de hacer es un tono marrón con los labios bien natural me encanta este labio este tono de labial me fascina es uno de mis favoritos este es uno de los maquillajes que a mi me encanta hacer ese es uno de los maquillajes que yo hago cuando quiero andar elegante pero no quiero poner tanto efforts o lo que no quiero poner tanto trabajo en mi maquillaje espero que les haya gustado este maquillaje o si eres nuevo welcome to my channel espero que te suscribas y ustedes mi chica preciosa gracias por estar conmigo gracias por comentar y sigan comentando me encantan sus comentarios y sobre todo activen su campanita mi chica preciosa la quiero mucho y la veo en el próximo bye bye gracias gracias